¡Gracias! Gracias a Dios, volvimos a comenzar con la Liga Sonal de Tenis, es la primera fecha, varios jugadores, mucha gente, los chicos con muchas ganas de jugar y bueno, un lindo clima, gracias a Dios, todo perfecto. Hoy día hay gente de Luque, hay gente de Calchín, hay gente de Zacanta, hay gente de Arroyito, gente de Las Varillas, Río Primero, mucha gente. Y hoy día hay aproximadamente de 30 chicos jugando. Sí, seguimos con la misma categoría, categoría hacemos roja, naranja, verde, categoría B y categoría A. Entonces, acá en Villa Rosario hicimos la categoría verde, estamos dividiendo por todas las sedes la categoría para evitar que se junte mucha gente. Entonces, por eso optamos por, por ejemplo, ayer hicimos en Río Primero, naranja, roja, los más chiquititos, hoy nos toca acá, en Luque se hizo la categoría A y la categoría B se hizo en Zacanta. Bien, ¿cómo respondieron los niños a esto? Porque bueno, fue un año difícil el año pasado, si bien pudieron retomar algunas actividades, pero volver a los torneos, volver a encontrarse con los chicos de otras localidades que quizás no veían, bueno, ¿cómo fue la respuesta de ellos? Y sí, volver acá, muy buena la respuesta, muy ansioso por jugar, contentemente preguntando dónde va a ser, cuándo va a ser, para cómo la primera fecha tuvimos que pasar y ahora, bueno, como verás, muy ansioso, muy bien todo, muy lindo. Siempre recalcando eso, que usen barbijo, que tengan distanciamiento social, le exigimos que traiga a cada uno su alcohol y bueno, siempre tomando las medidas que nos van a dejar a todos seguros para que esto se pueda seguir haciendo. Bien, ¿tienen novedades al respecto de cómo va a continuar la actividad o va siendo el día a día directamente? Y sí, mira, esto es el día a día, como todo el mundo, no hacemos nada, pero por eso estamos atentos a lo que nos digan y lo que nos digan estamos siempre haciendo caso a la disposición que salga, ¿no? Pero siempre haciendo el día a día. Bueno, ¿cuáles son los días y horarios cómo pueden hacer para llegarse y empezar a practicar tenis o quienes habían dejado la actividad retomarla? Bien, tienen que comunicarse conmigo, venir al club, yo estoy todos los días acá en el club, más que todo me van a encontrar a tardecita, noche, voy a estar siempre acá o si no llegase a portearía del club, que ahí le van a explicar cómo tienen que asociarse al club y para tomar clases conmigo. Gracias.